Ángel Barajas le dio a Colombia su primera medalla olímpica de París 2024 en una disciplina en la que nunca antes se había conseguido una presea. La barra fija de la gimnasia artística, aunque obtuvo el mismo puntaje que el ganador de la medalla de oro, el japonés Inosuke Oka, algunos detalles en la ejecución, fueron determinantes para los jueces. Los dos tuvieron 14.533. La histórica medalla de plata de Ángel Barajas en gimnasia artística en los Juegos Olímpicos de París 2024 ha desatado una controversia en Colombia. Mientras el país celebra su primera presea en esos Juegos, un narrador del canal Señal Colombia ha expresado su fuerte desacuerdo con la decisión de los jueces. En un apasionado comentario, el narrador colombiano calificó a los jueces de sinvergüenzas cuestionando la adjudicación de la medalla de plata a Barajas cuando éste obtuvo el mismo puntaje que el ganador del oro. Listo, aquí termina el chino, se cayó, chao. Para mí es plata, para mí el colombiano es plata y era oro, si no es por estos sinvergüenzas jueces. Era oro, era oro, se merecía el oro. El colombiano era oro, pero vamos a celebrar esa plata como si valiera oro. Es una plata que vale oro. Es una medalla de plata. Se cayó el chino, hasta luego chino, vida mía, si te he visto no me acuerdo. Vamos Colombia, celebramos con toda la emoción la Radio Nacional de Colombia aquí presente en el escenario. Ya vendrá Yuli con la entrevista que además es patrocinada por la Agencia Nacional de Tierra en la entrevista del medallista y confirmemos esa plata. Cúcuta debe ser una locura en este momento. Norte de Santander, una locura en este momento. Colombia logra su primera medalla con un muchacho de 17 años, un muchacho que no le dio nervios, un muchacho que no se asustó, un muchacho que afrontó toda esa presentación de la mejor manera, que sus manos fueron fuertes para agarrar esa barra, que hizo la ejecución de la mejor manera y que nos hizo quedar como nos hacen quedar los verdaderos héroes de nuestra patria. Medalla de plata para Colombia y les digo yo, que he estado en siete olimpiadas, esa medalla no era plata, era oro la que merecía Barajas, porque el japonés jamás fue superior. La mejor presentación la hizo el colombiano, empataron, quedaron empatados. Yo no sé si de pronto les den los dos oros, a ver si de pronto estos sinvergüenza jueces dicen en empate ante todo, démosle el oro a los dos, no sé, no creo, pero mínimo, mínimo ya nos llevamos la medalla de plata y esto es demasiada, demasiada emoción para un ángel barajas que Cúcuta, Norte de Santander, Colombia y Latinoamérica celebran con una plata en algo que ha sido dominado siempre por los orientales, que siempre lo han dominado los europeos y hoy un colombiano, un cucuteño, un norte santandereano, un colombiano berraco nos hace quedar bien aquí y se gana la medalla, Laura. Y nos tiene el punto máximo de tensión, viendo el tablero y esperando, atención, atención, estamos pendientes de lo que nos está dejando, viendo cada uno de los resultados, Carlos, Radio Nacional se lo confirma, medalla de plata, medalla de plata para Ángel Barajas en esta misma situación, Wichey, 13-4-33, se sabía que no le iba bien, se sabía que esa caída le iba a pesar, el bronce queda para su compañero Boing Shang y estos son los resultados que estamos viendo en el tablero, claro, Japón se queda ahí con esa medalla de oro, vemos ahora, hay una sensación extraña en ese segundo lugar, el profe Jairo Ruiz siente lo mismo que usted está sintiendo, Carlos, siente que esa medalla de oro pudo ser para Colombia. Esta reacción refleja la frustración y el sentimiento de injusticia percibido por algunos sectores, ante lo que consideran podría haber sido el primer oro olímpico de Colombia en gimnasia artística, la controversia pone de manifiesto las tensiones que a menudo surgen en el deporte de alto rendimiento, donde las decisiones de los jueces pueden tener un impacto significativo en los resultados y en la historia deportiva de un país.